Testigo del tiempo y el principal centro económico en la población de Tepatlasco de Hidalgo hace unos siglos, la Hacienda Santa Cruz sigue de pie. Fundada en el año 1821 por españoles, la hacienda fue construida a orilla del entonces llamado Camino Real, el camino que conducía de Veracruz a la Ciudad de México y viceversa que pasaba por Puebla, esto entre las poblaciones de Amozoc y Tepatlasco de Hidalgo, la cual en un inicio se ocupaba para alojar personas, pero al ver que las tierras de cultivo era el principal empleo para los habitantes de esos años, la hacienda se volvió el principal centro económico en esta región. Era el fomento del empleo, prácticamente todo el pueblo o parte del pueblo de la parte sur del municipio se dedica al cultivo, entonces los peones venían a trabajar a la hacienda, se les pagaba, al mismo tiempo tenemos la tienda de rayas, la tienda de la misma hacienda, se les daba el empleo con sus familias, incluso tenían casa los empleados. El advertido de la hacienda es la capilla, la cual aún cuenta con retablos antiguos y que se está restaurando debido a que el terremoto del 2017 dañó su techo. Allí se oficiaban las misas todos los días para evangelizar a algunos pobladores de la región, además de que cuenta con una torre de aproximadamente 30 metros de altura que servía para vigilar que no hubiera ataque sorpresa. El pozo de agua de casi 30 metros de profundidad era el principal abastecedor del vital líquido en la región, así como en los terrenos de cultivo, los cuales en épocas de primavera, el maíz, el frijol, la calabaza, el durazno, entre otros productos, rebosaban en su totalidad el granero que se encuentra a unos metros de la hacienda. Aunque vivieron épocas de sobresalto para la sociedad mexicana, hasta la época de la reforma, el porfiriato, incluso la revolución mexicana, la hacienda siguió siendo propiedad de las generaciones que la edificaron desde un inicio, siendo la quinta generación en la actualidad quien la conserva. Y como en todas las haciendas antiguas, existen miles de leyendas, y en esta no es la excepción, donde en las paredes se preserva mucha historia. Pues sí tiene historia, sí tiene historia, sí tiene historia. Lo más común es que a veces los cuentos, los mitos que se viven, pues que en la hacienda se aparece un charro, que en la hacienda se aparece, entonces es motivo de historia y sobre todo de que también muchos jóvenes vengan y conozcan esa historia. La hacienda de Santa Cruz es una de las cuatro invasiendas más importantes ubicadas en el municipio de Tepatlasco de Hidalgo. Está ubicada a 2.5 kilómetros de la cabecera municipal. Su acceso es completamente gratis. Con imágenes de Fernando García a Mauri Jiménez, Meganoticias.